Música Oh, ya empezó el partido de Rayo Vallecano Este es mi cara Y ando mirando al otro lado porque estoy mirando el partido de este momento Todos están durmiendo acá Y yo mirando el partido en silencio No hay ningún solo volumen Salvo un agrecito que está escuchando Pero bueno Y además estoy dando mi cara por primera vez Ahora está jugando Rayo Vallecano Contra el Sporting Guijón Ahí están Jugó una falta justo De parte de Uh Parece que fue una falta a favor de Del Sporting Guijón Hay tiro libre para ellos Va 5 minutos de primer tiempo No, parece que no hay tiro libre Parece que no hay una pelota Ay, que vi que pasa ahora Ahora Rayo Vallecano está jugando Con la camiseta Con la camiseta negra Y azul La banda como siempre Y ahí Guijón Un partido caliente Parece que están viendo el VAR ¿Qué está diciendo del árbitro? Hay tiros libres para el Rayo Vallecano Acá van a hacer falta Qué lindo tiro libre que tiene Puede ser el primer gol Espero que esté medio despeinado Porque justo Justo que tuve un día Después se me despeinó todo Tuve una pequeña salida Y además Aún todavía no tengo Suficiente material para grabar Así que uso Otro lugar para eso La amarilla no pusieron nada Francisco Morinero Ahí le pega Fue un pase corto Cabezazo Ay, cerca Saca del primer gol Bien Rayo Vallecano Bien Catena Cabezazo de Catena Fue Ahí pasa la repe Tiro corto El centro Cabezazo Nada Ay, qué cerca que estuvo eso Vamos Ahí se aproxima de buen Estar a Rayo Vallecano A ver si llega Narco A ver si llega Llega, llega, llega Ya, ya Pase, pase, pase Ahí está Se le sacan las pelotas justo Ahí Lateral para Rayo Vallecano Hasta ahora Rayo Vallecano está Bien Pero No puedo escuchar mi relator Porque justo Justo desde ese martín Me están pasando Sin volumen Sin nada Uy, qué fanta Que le hicieron a Catena Creo que Catena es Sí Justo ahí Van nueve minutos Al primer tiempo Otro tiro libre A ver si justo Encontré otro canal Justo sí No me gusta Tiene que defender un poco más El Rayo Vallecano Así no puede jugar Tenía todo libre Justo Dos contra Uno Estaba ahí Así que le pegó Para el otro Sí, ¿no? Ahí tiro libre Para el ganaroso Vallecano Se aproxima El primer gol A ver Qué tiro libre Que tiene Tiene que aprovechar Tiene que aprovechar esta oportunidad A ver A ver Se la aprovecha Pega ahí Centro Directo al arco Sin problema Sin problema Sin problema El Rayo Vallecano Desde ahí está el arco Me fijé que esta transmisión se ve bastante mal Bastante borroso Pero Al menos hay sonido Va a ser más interesante Que escuchar a mi hija 15 minutos 16 minutos van a pasar No hay goles todavía A ver Ahí va El centro Vamos Vamos Aprovechala Aprovechala Dale Dale Cerca Ay Cabezazo Ahí lo tienen Víncula Vamos a vincular Vamos Ahí Ay Qué mal Nada mal Nada mal Vamos 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 Se lo dio Al alquil Directamente Vamos 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 Ay, le quedó Estuvo cerca otra vez Poco a poco va Poco a poco Ahí lo llegó Alberto García Jugador veterano Alberto García De los mejores Mario Suárez Mario Suárez Qué buena Qué buena Centro, centro, centro Ahí córner Vamos, vamos Vamos Ay, se le dejó el antiguo Ay, mira el tenudo Dejó a ser así Ay, 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 ay Ay, qué atajado Por favor Está atajado el arquero Y mete la mano Además fuerte Y le toca a Catena Y le toca a Catena Y le va a ver Qué bastante Si no hay jugador de ese Una parada fantástico Y ahí está la que está parando Goza Era el hombre Que finalmente le ha tocado ahí Y tiene que tener ¿Gusto? ¡Ay, vamos, vamos! Bueno, vamos a evitar la contra. ¡Ay, por favor, qué atajada! ¡Ay! ¿Cómo atajó? Con esa mano la atajó, si no era un golazo. Era gol de Rayo Vallecano. Según decía la estadística, el Rayo Vallecano deberían pactar 2-2 con el milandés. Partido que no pude ver la primera parte del partido. Justo en eso hubo dos goles. Pero había dicho de que fue un partido para sumar puntos, pero justo con un equipo recién ascendido como el milandés tiene que empezar a levantar a Rayo Vallecano. Así no puede jugar. Tiene, digamos, que un presidente muy preocupante. A ver. A ver si lo saca. Muchas gracias. ¡Sérica! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, la puta madre! ¡Ah, pozo, amarilla! ¿No, pozo, amarilla? ¡Ah, pozo! Tengo de atrás que tienen muchas sensaciones. ¿Por qué acá la ruta? ¡Falta! ¡Ah, sí, sí! Yo creo que fue más por eso que por otra. Le dio una patadita antes. No fue por eso, fue por esa patada. No, me agudí, todavía no están ganando ustedes. No, me agudí. No, me agudí. No, me agudí. No, no, me agudí. pero casi no te encosta dejate joder no ay no Borja López acaba de ser un gol casi gol en contra y después hace gol que no comienza con el rayo vallecano o es justo porque hace falta y después llega el gol y ahora con en contra ah, golazo ay que mal comienzo con el rayo vallecano justo a los 30 minutos dije, nos estaban ganando y ahora nos están ganando que mal ay Paco que es que mal momento pasas ahora ahí va el centro vamos, vamos tiene que hacer un gol en el empate vamos, vamos esto me gusta me gusta pega, pega, pega cerca el primero cerca del empate este estuvo el rayo vallecano tienen que intentar más y tener más peso que en su vez ese que pego para el otro lado ahora ahí se va a terminar se va a terminar el primer tiempo se terminó el primer tiempo está ganando el Sporting 2 por 1 a 0 al rayo vallecano un poco preocupante con este resultado las cosas a ver y ya comenzó el segundo tiempo entre Sporting y con 1 rayo vallecano 0 a ver si el rayo vallecano tiene la oportunidad de dar la vuelta a ver vamos eso sí bueno mano ay menos mal esta voz ya me está me emocionando un montonazo era el segundo de mi hijo qué mal qué está diciendo el bar parece que está habilitado la sensación será el del Sporting y Home o no estaba hablando con el bar primero para el asistente y después para el delantero que termine la cuadra a ver qué es lo que sucede vamos a ver qué pasa el gol de Gijón o no están viendo el bar qué va a decir esto será el gol del Sporting y Home el otro día el otro día ya va a decir que llegan a 4 minutos en la primera jugada justo apenas en el comienzo justo cuando llegan offside offside cobró no hay gol menos mal dejate joder cómo van a empezar a regalar así qué bueno que no qué bueno que cobraron offside si no estaba más que jodido el raso más de lo que está ahora ahí está ahí está justo justo se aprovecha una oportunidad bien 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 ay se lo sacan justo está adelantadísimo hay que contar que te nie el Gijón por favor no 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 tan mal yo me dejo tan mal eso más rápido que le hubiera dado una buena oportunidad para llegar ahí a Jutevich por cierto hallamos el mantillo también en el Sporting aquí estamos viendo acá adelantadísimo en el último partido junto a él la presencia de José Salvador y de uno de los lichajes de esta temporada el delante de Álvaro bien vamos 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 gol 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 vamos rayo vamos vamos Andrés Martín hizo un gol, totalmente válido en fútbol. Empata el Rayo Vallecaro, empata a tres. Vamos. Bien, Rayo, bien, Rayo. Ese es el momento que tiene que empezar a salir. Totalmente avistando el Martín. Qué gol. El Martín lo pegó, al lado del palo de Arquero. Qué buen gol, por favor. Qué buen gol. Perfecto el gol. Bien el 9, bien. Así es que juega Rayo Vallecaro, así es que juega. Era el segundo gol de Rayo Vallecaro. A ver qué está viendo el bar. A ver. Todos adelantadísimos. Todos adelantados. Era el segundo gol de Rayo. A ver. Eso es lo que está protestando. ¿Qué están viendo el bar? Y lo que protesta Javi Fuego es que hay una falta anterior o una posible falta anterior. ¿Estaba adelantado? ¿O hubo falta? No es lo que digo, es lo que está reclamando el partido. ¿Qué están habiendo? Pero el árbitro, como decíamos también, la jugada, finalmente había levantado el banderín de la asistente. Parece que hay tarjeta roja para un jugador del Gijón. Uy. El jugador tenía que estar ocupado, se acabó algo. Roja para Nacho Méndez. Se quedó con lo menos el Gijón. El Gijón. Le dio un codazo o algo al jugador del Gijón. A ver si tiene la oportunidad de ir. Sube al centro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Le dio el arco. No, no, no. No, no, no. Vamos. Este jugador sí que está con todo. Le digo algo. Bebé tiene que hacer un gol. Sí o sí. Dejate de joder. Dejate de joder. ¿Será que queda por lo menos el rayo gallicano? Una falta, era una falta de expulsión. ¿Para qué? Tenía que hacer eso. ¿Para qué tenía que hacer eso? Dejate de joder. ¡Ay, grito! Vamos a hacer eso. ¿Cómo vas a hacer una falta así? ¡Esto! A ver. Bien, Alberto. Bien, Alberto. Alberto García, se atajó. Y va a llegar el cambio. Ya está preparando esta venta a la entrada. La línea defensiva del Sporting al borde del área. Quiere meterse dentro. Y ahora, ¿qué está viendo el bar? ¿Ahora? ¿Qué está viendo el bar? ¿Qué está viendo el bar? Ah, no. Nada, nada, nada. Ahora sí. El barba. Y lo diré. Ah, bueno. Ya había roto. Ay, tanto miedo. ¡Chis! 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 Pues se acaba el partido. El reparto de puntos. Sí, sin ganar. Rayo Vallecano y Sporting. En Pace 1 en el Moreno. Entre estos dos equipos. Tienen que estar arriba en ciudad de temporada. ¿Qué ha parecido el partido? Bueno, a mí me ha parecido más que interesante. Y con dos equipos que tienen mucha personalidad. Por lo menos me ha parecido eso. Es verdad que todavía existo. Lo bueno es que no ha parecido el rasgo. Porque la verdad es que tenía para ganarlo. Tenía para ganarlo. No lo pudo aprovecharlo. Pero va a ser un partido entretenido. Pero bueno. Que en la segunda mitad nos ha sorprendido. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora tiene que pensar otro partido. Ahora sí que puede mejorar. ¿Qué ha cambiado el partido? Creo que hubo dos partidos. Bueno, a decir verdad. El Rayo Vallecano tenía la oportunidad para hacer los goles. Tenía mejor posición de pelota. Tenía mejor manejo. Jugaba mejor. Después el primer tiempo empezó a decaer cuando llegaba el gol de Borja. En la primera mitad. Y después se había estado empezando en un mal momento. Tenía varias contras. Pocos tiros al arco. Después en el segundo tiempo. Andrés García hizo el empate. Para el equipo frangirrojo. Después justo el equipo de Sporting y José quedó con Omenos. Cuando le cruzaron a Nacho Méndez. Cinco minutos después del gol de Rayo. Tenía toda la oportunidad para hacer la... Para poner el segundo gol. Para ver si podía conseguir una victoria. Una... Por lo menos una victoria. Pero después justo Tito con una falta infantil. Que después fue revisó al gol. Se quedó con Omenos. Después lo aguantó un poco. Un tiro libre. Que se atajó todo a Alberto García. Bueno, también destacamos esa atajada que hizo el arquero del equipo asturiano. En fin. No sabe qué pasará la próxima semana. Cuando se enfrente al Deportivo La Coruña en Vallecas. A ver si el Rayo Vallecas no puede conseguir por lo menos una victoria. Y también que le sirva para poder salir de la zona roja. Y que no se hunda el equipo. Y que pueda mejorar esta difícil situación que está pasando. Bueno, me despido. Yo soy Napifito. Hincha de River. Y seguidor del Rayo Vallecas. Próximo partido contra La Coruña en Vallecas. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.